¡Suscríbete al canal! Porque no sabemos cuánto tiempo nos van a durar Y lo más importante es el tiempo que le dediquemos Solo eso que lo amo, que un 6 de noviembre Pues se me adelantó nada más porque Él nunca ha dejado de estar Nunca dejará de estar, me encantó una cosa que dijiste Que es quemar, hay quemar a las personas Cuando están rotas, no nada más cuando están completas ¡Qué bonito regalo!